El salario mínimo a partir del 1 de enero se dio gracias a un acuerdo entre los trabajadores, empresarios y Banco de México, Bansico, puedes leer, AMLO subirá 87,64 pesos por día salario mínimo en franja. Fronteriza de México, la instrucción que se le dio a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, es de que se conciliara, que se buscará un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios, así como se consultará al Banco de México, dijo el mandatario. Este día el Sol de México publicó que López Obrador anunciará un incremento de pesos 14,40 pesos del salario mínimo para el centro y sur del país, así como para la zona de la frontera norte se espera un alza de 87,64 pesos por día. ¿Te puede interesar? Fox dice que sueldo de AMLO es un abuso. El salario mínimo pasará de 88,36 pesos por día determinados durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto a 102,76 pesos por día para los trabajadores del centro y sur de la República Mexicana, según fuentes cercanas al anuncio presidencial.